Estamos realizando en conjunto con los Guardianes de la Playa, que es una estrategia que Corporado ha implementado para la conservación de las tortugas. Son siete habitantes de la vereda de Lechugal que se encargan de realizar actividades de monitoreo y control y vigilancia. Realizamos un monitoreo donde pudimos encontrar una tortuga cana, Dermochelis coriaceae. Se hizo la respectiva marcación del nido. Esta marcación se hace para seguirle haciendo monitoreo al nido y esto va a garantizar que la explosión sea efectiva. A través de la estrategia de Guardianes de la Playa, pues hemos venido implementando que se llama limpieza de playa. Cosa de que los nidos, porque existan esa madera allí, están consigo una barrera, que ellas desoban en zona de lavado y esas nidadas son totalmente desaparecidas. Pero entonces a través de Guardianes de la Playa, entonces cuando llegamos a tiempo que podemos hacer los traslados de nidos, trasladamos los nidos. Y la estrategia que implementamos es para que ellas puedan subir arriba, para que no cuente con esa barrera que hoy las limita ellas. Y pues también hay muchas veces por su gran tamaño, hay veces que quedan presas en los palos. Entonces por eso hacemos esa estrategia que hemos venido implementando. Estamos garantizando a las tortugas que pueden arribar a las playas. Porque mirad que las tortugas cuando llegan y consiguen esos obstáculos, como no pueden hacer el proceso, porque son muy migratorias, pues pueden ir a otras playas. O sea, ya que no encuentren el sitio adecuado como tal, pueden migrar a otra parte. Entonces es importante la limpieza de la playa. Cuando la playa está limpia, no tienen madera, ellas suben a poner en la zona de lava, a la zona media, o pueden poner en la zona de vegetación. Y ellas ahí pueden poner los huevos. Pero si llegan a poner en la zona de lavado, ahí los huevos todos figuran a desaparecer, porque todos se pueden perder. Siempre y cuando nosotros no le podamos hacer el monitoreo, podamos hacer el traslamiento de nidos. La importancia de hacer este monitoreo es que nosotros protegemos los huevos. Que puedan tener buenos resultados, darle buenos resultados, por ejemplo, a la corporación a la cual nos está apoyando en este proyecto de monitoreo. Que podemos proteger los huevos. Que puedan salir los neonatos, puedan sacar todo. Que no hayan saqueo, por ejemplo, de animales. Actualmente, Guardianes de la Playa está conformado inicialmente por siete personas, mujeres y hombres, que son de la comunidad de Lechugal. Survejo en esas seres. Un Phone programs a Official by Archambién gall足.. y comunicaciones a través de todosanos, mujeres y hombres, que sonну, que son empresas que integramas tenerани還是… U dass un hombre más fáceo que no puedes tener rober 말씀드� insanlar.